¡Gloria y la honra! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria, Jesús! ¡Gloria, Jesús! Dios es bueno, hermanos. Dios es animante, Él nos anima, Él nos... nos incita para que nosotros podamos reunirnos, hermanos. Y es bueno, dice la palabra, alabar a Jehová. Es bueno, hermanos, venir y presentarnos en un sacrificio vivo. Dejar todos nuestros asuntos atrás, todos nuestros problemas, todas nuestras cosas, hermanos, que puedan estorbarnos para que hagan disfrute, hermanos. Dios nos ha llamado para que Dios disfrute lo que hagamos, que Él disfrute la alabanza, que Él disfrute, hermanos, lo que hacemos en esta tarde. ¡Amén! Hay que disponer nuestros corazones en esta tarde para que Dios, hermanos, sea exaltado. ¡Amén! Para que Dios pueda, hermano, sentir, hermano, recibir ese horror grato, ese sacrificio que vamos a presentar en esta tarde. ¡Gloria a Dios! ¿Y los cuantos creen que en la presencia del Señor hay libertad? ¡Amén! Dice la palabra que Él nos ha hecho libres. Y si Él nos ha hecho libres, en verdad somos libres. Solo hay que usar esa libertad, hermanos. ¡Amén! Tenemos que usar esa libertad. Dios nos la ha dado. Él ya pagó el precio para que usted y yo no seamos más esclavos. Dice que Él nos hizo libres para exaltarle, para adorarle y para hacer, hermano, lo que a Dios le agrada. ¡Amén! Vamos a gozarnos en esta tarde. Es el disfrute que Dios quiere en esta tarde, hermano. ¡Aleluya! En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad. Libertad, libertad. Una vez más. En la presencia del Señor hay libertad. Libertad, libertad. Una vez más. En la presencia del Señor hay libertad. Libertad, libertad. Libertad. Libertad anunciada, victoria sin Cristo. Libertad. Libertad anunciada, victoria sin Cristo. Libertad, libertad. 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 En la presencia del Señor hay libertad. 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 Anunciar las victorias de Cristo En ese lugar hay libertad Libertad, libertad para En la presencia del Señor hay libertad Libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad Libertad, libertad para En la presencia del Señor hay libertad Libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad Libertad, libertad Libertad anuncia la victorias de Cristo Libertad anuncia la victorias de Cristo En ese lugar hay libertad Libertad, libertad Libertad El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu signos más El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Y yo canto aleluia Eres tu Señor Y yo canto aleluya 中共 Y yo canto aleluya Porque eres mi Dios Y yo canto aleluya Aleluya, porque eres mi vida Canta Aleluya, porque eres mi El gozo de mi vida El gozo de mi vida Porque eres tu ser Díselo al Señor Y este es tu gozo El gozo de mi vida Eres tu ser Nuestro gozo Señor El gozo de mi vida Dile que eres tu gozo Eres mi gozo Señor El gozo de mi vida Eres tu ser Dile yo canto Aleluya Yo canto Aleluya Porque eres mi Dios Sí Señor Yo canto Aleluya Dile yo canto Aleluya Aleluya Porque eres mi Dios Sí Señor Tú eres mi Dios Aleluya Porque eres mi Dios Aleluya Aleluya Tú eres mi Dios Aleluya Tú eres mi Dios Aleluya Tú eres mi Dios Aleluya Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey El Señor Aleluya Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Lucharé hasta la junquilla Vamos a decirle por qué Porque mi vida capital es Cristo Lucharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Porque mi vida capital es Cristo Lucharé hasta su presencia No hay armas que nos puedan derrotar El Señor va a llorar Y su pueblo junto a él está No hay armas que nos puedan derrotar Su victoria nos ha dado ya Y su corazón por parecerá Lucharé hasta la tierra Conquista Porque mi vida capital es Cristo Lucharé hasta su presencia No hay armas que nos puedan derrotar 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 ¡No hay armas que nos pueden derrotar! ¡No hay armas que nos pueden derrotar! Porque Él es el Poderoso ¿Cuántos no creen que Él es el Poderoso? Poderoso, victorioso De una victoria con su amor Soberano, de una gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso De una victoria con su amor Soberano, de una gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es su nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú No es más Poderoso, victorioso De una victoria con su amor Soberano, de una gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso De una victoria con su amor Soberano, de una gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es su nombre Sobre todos los pueblos No hay otro como tú Confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor ¿Cuántos creen que eres el Señor? ¿Cuántos creen que eres el Poderoso? ¿Eres el Poderoso? ¿Cuáles son que cantamos en la gloria? Poderoso, victorioso Quien nos da la victoria Nosotros, soberano, de una gloria Confesamos que Cristo es el Señor Poderoso, victorioso Quien nos da la victoria con su amor Soberano, de una gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre todos los pueblos Excelente es su nombre Sobre toda la tierra No hay otro como tú Confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor ¡Aleluya! ¡Oh, Él es el Señor! Él es el Señor Por eso dice la palabra que ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Él con nosotros dice la palabra, ¿Quién contra nosotros? Por eso Él es el todo para nosotros Él es el defensor de nosotros Es el que nos defiende, el que nos guarda, el que nos cuida Por eso ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Aleluya! 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 ¿Quién me alejará de tu presencia más más? ¿Quién me alejará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia más más? ¿Quién me alejará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia más? ¿Quién me alejará de tu presencia más? Y no me estoy seguro, a lo que se para de ti Andes, no me estoy seguro, a lo que se para de ti Y no me estoy seguro, a lo que se para de ti ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada Y no me estoy seguro, a lo que se para de ti Y no me estoy seguro, a lo que se para de ti Y no me estoy seguro, a lo que se para de ti ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me alejará de tu presencia? Mi tribulación, ni angustia, mi pedido, ni espada Con lo cual estoy seguro Nada de ser mal Oh, te adoramos Señor Jesús Nada no se podrá separar de ti Jesús Ni la vida, ni la muerte Ni hambre, ni sed Por eso confiamos en ti Jesús Oh, eres grande Jesús Tú eres digno Señor Jesús Tú eres digno Jesús ¿Cuántos pueden decir tú eres digno de abrir los sellos? Dice que solo el Señor es digno de abrir los sellos Tú eres digno de abrir los sellos? Señor, Señor Tú eres digno Señor Señor, de abrir los sellos Señor, una vez más Tú eres digno Señor, tú eres digno de abrir los sellos? Señor, tú eres digno, sí Señor Señor, tú eres digno, sí Señor Me has levantado Porque fuiste inmolado Y por tu sangre Me has levantado De gloria a Dios No me hable a Dios Tú eres Tío En mí No sé de Dios Señor Tú eres Tío Era mí No sé de Dios Señor Porque fuiste inmolado Con tu corazón Me has levantado Porque fuiste inmolado Y por tu sangre Me has levantado Me has levantado Porque fuiste inmolado Y por tu sangre Me has levantado Me has levantado Gloria a Dios 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 Porque fuiste inmolado Porque fuiste inmolado Y por tu sangre Con tu sangre Con tu sangre Me has levantado Y por tu sangre Gloria a Dios 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 Dios Gloria a Dios Porque solo a ti queremos amarte Señor Jesús Porque no levanta tus manos Deja que el Señor Deja que el Señor Administre tu vida En esta tarde Deja que el Señor De te dé descanso En esta tarde Él dijo que vengamos a todos Los que estemos Trabajados y cargados Para no saber descansar Deja que esas ocupaciones Las tome el Señor En esta tarde Deja que ese pendiente Que traes La tome el Señor En esta tarde Aún si traes Depresión Si traes Algo Alguna angustia Que no vaya salida Para ese problema Déjaselo al Señor En esta tarde Él si puede hacerlo Por nosotros Él puede hacer todo Lo que nosotros No podamos hacer Él lo puede hacer Él está esperando Que tú no le hayas salida Tu problema Para que le pueda llegar salida Él está esperando Que tú digas No puedo Para que Él diga yo Si puedo A Cristo Solo a Cristo Yo adoraré Yo adoraré A Cristo Solo a Cristo Yo adoraré A Cristo Solo a Cristo Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré A Cristo Solo a Cristo Solo a Cristo Yo exaltaré Porque Él me ha dado la victoria Porque Él me ha dado el poder Porque Él me ha dado vida eterna Él es mi rey A Cristo en proclamada Oh Rey A Cristo, solo a Cristo A Cristo, solo a Cristo Te adoraré, su Señor A Cristo, solo a Cristo Te voy salta a Cristo A Cristo, solo a Cristo Yo adoraré, su Señor Solo a Cristo, solo a Cristo Porque Él me ha dado la victoria Porque Él me ha dado la victoria Él es mi rey No Cristo, solo a Cristo No Cristo, solo a Cristo Solo a ti, a Cristo, solo a Cristo es saltar Dura es saltar, dígale por qué Él me ha dado vida tierno Él me ha dado el poder Él me ha dado la victoria Él me ha dado vida tierno 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 A Cristo proclamamos, a Cristo proclamamos, porque nos ha dado vida eterna, nos ha dado el poder. Por eso le adoramos a nuestro Dios. Aleluya. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. En esta tarde declaramos que te amamos, Señor Jesús. Amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas. Amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas. Dice una vez más. Amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas. Amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas. Amo, Señor, tu. Tú, sólo tú, eres tu alma que alumbra mis pies, tú, sólo dos cosas, tú, las cosas que me has mostrado, nunca las imaginé, el gozo que siento, lo llevo muy peligro, las cosas, las cosas que me has mostrado, nunca las imaginé, el gozo que siento, lo llevo muy peligro, eres mi día, Señor Jesús. Tú, sólo tú, eres tu alma que alumbra mis pies, y tú, sólo tú. Te amo, Señor, te amo, te amo, con todo mi corazón, con toda mi alma, dime que te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo, con todo mi corazón, con toda mi alma, dime que te cuesta, eres mi guía. Eres mi guía, Señor Jesús, tú, sólo tú. Tú, eres tu alma que alumbra mis pies, tú, sólo tú, tú, y tú, sólo estás. Tú, sólo tú, tú, sólo tú, tú, sólo tú, tú, sólo tú eres nuestra lámpara, Señor. Por eso, por eso te amamos, te tomamos como nuestra guía en esta noche, Señor. Te tomamos como nuestra lámpara, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos se unen a mí, Señor? Te tomamos como nuestra guía en esta tarde. Te tomamos como nuestra lámpara, porque tu palabra dice que la lámpara es a nuestros pies, tu palabra. Oh, gracias, Jesús. Amén. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Señor, les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar aquí adorando al Señor. La palabra dice que amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y el gran mandamiento dice que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos, porque el amor se demuestra. Amén. Con palabras, con acciones. El amor hace algo. Amén. Y aquí estamos nosotros, hermanos, porque amamos al Señor Jesucristo. Amén. Estoy contento, hermanos, de estar aquí con ustedes. No hay nada más precioso que disfrutar a Cristo, hermanos. Cristo es real en todos los que le invocan. Vamos a ofrendar, hermanos, van a pasar los niños y ahí en sus lugares van a pasar los hermanos a recoger la ofrenda después. Amén. La palabra, hermanos, de estar aquí con ustedes sin futuro. tu alabra Aún estoy aquí Y un futuro aquí Nada más De nada habrá Seguro estaré Pago la sombra De tu amor Suendo el susto A respirar Y mi esperanza No sé qué haría Yo sin ti Si tus palabras Ahora Estoy aquí Y tu vuelto aquí Nada no se Parará Seguro estaré Pago la sombra De tu amor Si en mi barro En la tempestad En la tempestad En la tempestad En la tempestad Si en mi barro En la tempestad En la tempestad Y si en mi barro En la tempestad Si en mi barro Si en mi barro Si en mi barro En la tempestad 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 Padre Te damos gracias Por permitirnos Señor Participar Señor Aquí en la vida De la iglesia Señor Gracias por todo Señor Lo que tú haces A través de nosotros Señor Señor en este momento Te damos gracias Por esas ofrendas Que se han levantado Señor Gracias Padre Porque tú siempre Señor Suples cada necesidad En tu pueblo Señor También Señor Oramos Señor Por tu palabra Señor Señor Anhelamos tu palabra Señor Tu palabra dice Señor Que solamente tú eres Quien da el crecimiento Señor Y anhelamos Señor Ese alimento Señor Porque queremos crecer Señor Y llegar a dar esa medida Esa estatura Tuya Señor Oh Señor Alimentanos a través De tu palabra Señor Cámbianos Transformanos Señor Que salgamos Señor Pensando diferente Señor Que salgamos Señor Con una actitud diferente Señor Que salgamos Señor Con una visión fresca Señor 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 Oh Señor te anhelamos A través de tu palabra Señor Señor Jesús Oh gracias Señor Jesús Amén Dios les bendiga hermanos Vamos a pasar hermanos A lo siguiente Vamos a estudiar la palabra Juntos con nuestro pastor Él nos va a estar compartiendo Y los niños se van a sus clases Amén Amén Me estaba recordando hermanos Ahorita cuando Pablo decía A los corintios Él les decía que Dice que él Sembró Apolos regó Amén Está hablando ahí De sembrar la palabra Entonces hermanos La palabra Este Es algo que se siembra En nosotros En nuestro espíritu Eh Nosotros tenemos que Recibir hermanos Este La palabra Anhelarla Desearla Porque Cristo es el alimento Hermanos Y Cristo es la palabra Él es el verbo De vida Solamente hermanos A través de la palabra Podemos recibir crecimiento Y yo Yo anhelo Crecer hermano Yo anhelo ser transformado Yo anhelo de que mis pensamientos Sigan siendo cambiados Y por eso estoy aquí hermanos Este Voy a darle tiempo al pastor Para que Nos Ministre la palabra Gloria a Cristo Gloria a Cristo hermanos Cristo es disfrutable Gloria al Señor Es bueno estar aquí juntos hermanos Porque no cierran sus ojos Para orar al Señor ¿Cuantos Cuantos creen que Las misericordias del Señor Son nuevas Dice que son nuevas En cada amanecer En cada mañana Y debemos de venir Con esa convicción De que Dios Nos bendice una vez más El día de hoy ¿Cuantos vienen dispuestos? ¿Venemos dispuestos? Si nosotros venimos dispuestos hermanos Dios se puede Glorificar en esta noche Pero venimos Debemos de venir Criendo 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 que Podemos Ser bendecidos A través de la palabra Pero vamos a orar al Señor Pero vamos a orar Como dice su palabra Con fe Creyendo Que Dios Nos va a bendecir a través de su palabra Señor aquí estamos Agradecidos Porque Podemos adorarte Podemos Bendecir tu nombre Podemos Señor Exaltarte Porque Tú eres nuestro Dios Pero aquí estamos Señor Porque También estamos deseosos de ti Estamos necesitados Y oramos Para que En esta preciosa Tarde Señor Toque nuestras vidas Toque nuestros corazones Que cada oyente Que cada uno de los que están aquí Señor Escuchando tu palabra Sus vidas sean bendecidas De la misma manera Señor Por aquellos que Nos escuchan Y nos miran por vía internet Toca sus vidas donde estén Señor Ahí Que estén abiertos a tu palabra Señor Que se acerquen a su computadora Que se acerquen a su televisor Con un corazón humilde No para juzgar Ni para criticar Sino para Recibir la bendición Señor De tu palabra Te lo pedimos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien Vamos a Les voy a invitar que Abran su Biblia conmigo En Romanos En el capítulo 2 Romanos capítulo 2 Cuando lo tenga abierto En Romanos capítulo 2 Dice Ya lo tengo listo Tenemos que poner todos Los botoncitos en amarillo Bueno Nada más el 1 No lo pongan Porque se están Misteando los otros aquí Muy bien Romanos capítulo 2 Bien Todo lo tienen Ok Bueno mire Esa cita no es eh Pero ahí quiero que la tengan Porque Me iba a descubrir yo solo Este Porque los iba a mandar A una cita que Pues la iban a mirar todos Y no quiero que la miren Porque yo se las dejé de tarea Hace dos semanas Y no quiero que busquen Nada en sus Biblias Ok porque La dejamos de tarea Hace dos semanas El miércoles pasado Tenía que yo preguntársela Si se me pasó con la emoción ¿Verdad? Pero ahora Vengo emocionado también Pero ya recordé que Tenemos esa tarea pendiente Y no quiero estar en deudas Con usted Por favor No miren sus Sus notas Ni tampoco Porque esa Eso es ser ¿Cómo se dice? Si Si eso es Chirín Chirín Si porque esto es ser tramposo Porque ya si no se lo aprendió Pues se ha tratado por Dios Y diga Señor Perdóname De verdad que me distraje Por dos semanas Un verso no me lo pude aprender ¿Verdad? No lo mires ¿O no? ¿Verdad? Dejamos de tarea Romanos capítulo 5 Versículo 17 ¿Quién se lo aprendió? Porque no quiero avergonzarlos tampoco ¿Quién se lo aprendió? Adrián Esposa Donis Ramiro ¿Quién más? Lorenzo ¿Quién más? ¿Quién? Si Y los demás Yo pensé que todos Yo Necesitamos Necesitamos este ¿Cómo se dice? Comprometernos con nuestro estudio Porque mire que Estamos viendo algo importante Y podemos pasarla de noche ¿Verdad? Y ser distraídos Con respecto a la enseñanza Entonces Pues un poquito de tristeza me da Porque es una tarea que les dejé Es un solo versículo Que lo repetí muchas veces Y lo hemos repetido una y otra vez Y es nuestro verso clave de esta serie Y este Y debe de Quedarse grabado a nosotros Y no se lo aprendió Mucho menos vivirlo ¿Verdad? Entonces Se los voy a preguntar pues a algunos dos ahí Porque pues todos Nos la pasamos aquí un buen rato Yo sé que si lo pronuncian unos dos o tres Se lo aprende usted ahorita Pero necesitamos pues Entrarle con ganas a estudiar ¿Amén? ¿Te lo aprendiste? ¿No? Dos semanas ¿Tú chico? ¿Tú chico? Dos semanas ¿Hermana? ¿Usted? ¿Si o no? Dos semanas ¿Tú? Dos semanas ¿Usted hermano? Dos semanas ¿Tú mismo? Dos semanas ¿Hermano Rosco? Dos semanas Dos semanas más Dos semanas más Dos semanas más Dos semanas A ver dónde Díselos A ver si se los Wow, ya lo está viendo ¿O no? Dice Romanos 5, 17 Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida Por uno solo, Jesucristo Por la abundancia de la gracia y el don de justicia Anduvo cerquitos Se le trabó Es la idea esa dijo el chavo A ver Dice porque por la transgresión de uno solo reinó la muerte Porque por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Los que hayan recibido el don de la justicia Los que hayan recibido el don de la justicia Ay Dos semanas más Dos semanas más No le dices pelota ¿Quién más dijo? Ramiro, a ver Ramiro A ver si acaso usted no lo dice Pero no Me gusta que lo digan bien Romanos 5, 17 Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Si hermano Démosle un aplauso, Gloria al Señor Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17 Y lo vamos a aprender ahí, ok Esperamos que nos ayude a Dios, hermanos A que nos metamos a lo que estamos haciendo, ok Romanos capítulo 5, versículo 17 Lo vamos a leer en coro, ¿le parece bien? Vamos a leerlo a la una, a la dos y a las tres Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Amén Vamos a continuar con nuestra serie reinando en vida Y este va a ser el mensaje número, número tres El tema de hoy, vamos a estar hablando acerca de la abundancia de la gracia Ok ¿Cuál será nuestro tema de hoy? Eh, ustedes, son tres mensajes los que hemos dado Eh, ustedes recuerdan de que hablamos el primer mensaje Hablamos de, de mucho más que ser salvos Hablamos de mucho, que hay mucho más que solo ser O llamarnos cristianos Eh, dijimos que Cuando nosotros creímos en Cristo Y nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador Dijimos hermanos que nosotros fuimos salvos de la ira De la condenación Y, y del juicio Y del juicio Pero No solo eso, sino que Dijimos también que por haber creído en Cristo Eh, la vida de Dios La vida divina y eterna Aprendimos que llegó A nuestro espíritu Amén Y, a San Juan 1.12 dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Dios les dio el derecho De ser llamados los hijos de Dios Gloria a Dios hermanos Porque, por haber creído en Cristo Hemos sido salvos Gloria al Señor Porque si usted ha creído en Cristo Usted ha sido salvo Ha sido salvo De la condenación De la ira Y del juicio de Dios Todas las personas que no han creído en Cristo Y que no han entregado sus vidas Están bajo la ira Están bajo la condenación Y están bajo el juicio de Dios Pero nosotros los que hemos creído Ya hemos sido salvos de esas tres cosas Pero no solo eso Sino que también recibimos la vida de Dios Dentro de nosotros Recibimos la vida de Dios En nuestro espíritu Porque es El vaso donde entra Cristo Donde recibimos a Cristo Nuestro espíritu Amén Pero pregunta ¿El deseo de Dios solo fue salvarnos? No El deseo de Dios Al salvar al hombre Era de que Él siempre ha querido Darse a conocer Entonces El propósito de que Dios nos salvó Y se metió adentro de nosotros Es con miras Es con miras Aquel quiere expresarse A través de nosotros Es de que esa vida Llegue a ser expresada en nosotros Porque desde el principio Dios quería que esa vida Fuera exhibida por el hombre Amén Que el hombre lo diera a conocer Dios quiero al hombre Para que lo expresara Y lo representara Aquí en la tierra Entonces El propósito de nuestra salvación Sigue siendo el mismo De que debemos a conocer La vida de Dios Amén Entonces De eso estuvimos hablando Yo solamente estoy Repitiendo eso Para seguir con nuestro tema Y agarrar el hilito En el segundo mensaje Hablamos sobre El reinar de la vida ¿Se acuerdan? Dijimos que para que la vida Reine en nosotros Debemos de ser gente de fe Y gloria al Señor Porque por la fe Nosotros Hermanos Recibimos la vida Y entramos en la vida eterna En la vida que reina Amén Entonces Dijimos que esa fe Es por Y para ¿Se acuerdan? Esa fe es por Y para Significa que por esa fe Estamos en esta salvación Y por esa fe Continuaremos En esa salvación Porque ya nos salvó Dios Pero la salvación Continúa en nosotros Ya nos salvó Ya nos salvó de las tres cosas Que dijimos Ir a condenación Y juicio Pero ahora Él se metió Según Romanos 5.10 Dentro de nosotros Para salvarnos por su vida Aquí adentro de nosotros Porque cuantos reconocen Que necesitan seguir siendo salvos Nosotros seguimos Seguimos Eh Necesitamos seguir siendo salvos Amén Entonces Esta fe Por esta fe Entramos en esta salvación Y esta fe es para Que sigamos Nosotros siendo salvos Por esta fe Entramos a esta gracia Y esta fe es para que Esta gracia Siga abundando en nosotros Por esta fe Recibimos vida Y esta fe es para que Reinemos en vida Amén Ahora Estamos hablando De que la vida reine Ese fue nuestro tema Que la vida reine O el reinar de la vida Pero yo quiero aclarar esto Cuando hablamos De que la vida reine Estoy diciendo Que nosotros Debemos reinar En esa vida Que reina Porque la vida de Dios Reina Cuando el Señor Jesucristo Eh Llegó a esta tierra Él habló de que El reino Se había acercado Y que el reino Es una persona El reino Es Cristo Y Él es la vida Amén Él es la vida Él es el reino Él es la gracia Cuando viene Cristo Viene el reino Viene la gracia Viene la vida Viene la realidad La verdad Entonces hermanos Eh Cuando hablo de que La vida reine Estamos hablando de que En nosotros reine O nosotros reinemos En esa vida Porque esa vida Es la que reina Porque la vida de Cristo Es Hermanos Incriada Indestructible Es Eterna Amén Entonces Hablo de que Nosotros reinemos En esa Vida Eh En Romanos Capítulo 5 Ahí donde estamos Mire como dice Para que lo entendamos Eh Romanos 5 17 Pues si por la transgresión De uno solo reinó La muerte Mucho más Reinaremos En vida No dice que reinará La vida verdad Sino que nosotros reinaremos En esa vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia de la gracia Y el don de la justicia Fíjense No dice Que reinará La vida Sino que Reinaremos En vida Porque esa vida Es la que reina Amén Pero Quiere que También quiere hacernos Reinos Reyes a nosotros Para que nosotros También reinemos Juntamente Con esa vida Que reina Amén Mire que Como dice La versión Lenguaje actual Otra traducción Dice Si por el pecado Si por el pecado de Adán La muerte reina en el mundo Con mayor razón Por medio de Jesucristo Nosotros reinaremos En la nueva vida Si ve que dice diferente Y de una vez lo aclara Verdad Que nosotros Somos los que vamos a reinar En que? En esa vida Que reina Amén Amén En la nueva vida Reinando en vida Está en contraste De que reinó La muerte Hermanos Eh La muerte Reino por el pecado La muerte Vino a reinar Por causa del pecado Pero nosotros Vamos a reinar En vida Por La abundancia De la gracia Por eso hermanos Hoy voy a hablarles De la abundancia De la gracia Que es muy necesaria Ya tenemos la gracia Ya entramos en esta gracia Pero tiene que abundar En usted Si no, usted no va a reinar En esa vida No va a reinar En esa nueva vida Amén Entonces vamos a ir Metiéndonos Y vamos a aprender Acerca de la abundancia De la gracia Primeramente Que es la gracia Porque estamos metidos En este tema Y tal vez algunos De ustedes no saben Que es la gracia En Romanos capítulo 5 Versículo 2 ¿Lo tiene? Romanos 5.2 Por quien también Tenemos entrada Por la fe Tenemos entrada Por la fe ¿A dónde? A esta gracia En la cual estamos Firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Dice también Que la gracia Y la realidad Vinieron por quien? Por medio de Jesucristo Entonces Una vez que fuimos Puestos en Cristo ¿Dónde fuimos puestos? En la gracia Entonces ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es Cristo ¿Verdad? La gracia es Cristo Pero fíjense que como que si Como que si no es tan disfrutable La gracia hermanos La gracia es el proceso de Dios O el dispensar de Dios Como Padre Como Hijo Y como Espíritu Santo Para llegar Y ser hermanos La vida del hombre Para poder entrar en el hombre Como la vida O como la gracia en nosotros Es decir La gracia Es Dios Hermanos Mezclado con el hombre La gracia hermanos Es Cristo mismo Es Dios hermanos Encarnado en Jesús O en Cristo Pero es impartida en nosotros A través De el Espíritu Santo Cristo como el Espíritu Santo Derramado en nosotros Esa es la gracia Quiero que miren Que no nada más Cristo es la gracia O Dios es la gracia Es Dios Pasado por un proceso Para poder Entrar dentro de usted Y salvarlo hermanos Sin que usted Haga nada Porque Él nos dio Todo hasta la fe Para creer en Él Eso se llama gracia Es el regalo Que Dios nos dio Es la salvación Que Dios nos dio Es todo lo que Dios Arregló Para poder salvarnos A nosotros Para poder entrar Dentro de nosotros Eso es gracia Vaya a segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 22 La gracia Es Cristo hermanos Como el Espíritu Santo Hermanos Derramado En nuestros corazones Derramado Dentro de nosotros O en nuestro espíritu Esa es la gracia Cristo mismo Hermanos Como el Espíritu Impartido en nosotros Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 22 Léalo conmigo El Señor Jesucristo Esté con tu espíritu El Señor Jesucristo Esté con tu espíritu La gracia Sea con vosotros Amén Si ve Lo que es la gracia La gracia Dice el Señor Jesucristo Esté con tu espíritu Porque ahí está La vida de Dios El Señor Jesucristo Esté en tu espíritu Y la gracia Hermanos Sea con vosotros Amén Porque donde está Cristo Ahí está la gracia La gracia Hermanos Es Cristo Impartido en nosotros Como el Espíritu Santo Para que nosotros Lo disfrutemos A Él Eso es gracia La gracia Que nosotros Recibimos Esa gracia Hermanos Se multiplica Esa gracia Es rica Y esa gracia Es abundante Entonces Hermanos Nosotros Nosotros Debemos De anhelar Las riquezas De esa gracia Debemos De anhelar Que esa gracia Se multiplique En nosotros O que abunde En nosotros Amén Porque eso Es la gracia La gracia Es Cristo mismo Pero Cristo Es rico La gracia Es rica La gracia Es disfrutable Hermanos Pero no solo eso Sino que la gracia También se multiplica Y la gracia También abunda Es abundante Entonces Nosotros debemos De anhelar Esa gracia Ya estamos en la gracia Ya estamos en Cristo Pero debemos De anhelar Las riquezas De esa gracia Debemos de anhelar Hermanos La multiplicación De esa gracia En nosotros O la abundancia De esa gracia En nosotros Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Primera de Pedro 1.2 Lo tiene Dice Elegidos Según la presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia Y paz O sea La gracia Se multiplica O no Fíjese Lo que está diciendo El apóstol Pedro Hermanos Gracia Y paz O sean Multiplicadas No solamente La gracia Se multiplica Sino hay que descubrimos También Que la gracia Que perdón La paz También se multiplica Porque Donde hay gracia Y donde la gracia Está siendo Abundando Está siendo Multiplicada Entonces la paz También abunda Cuando nos llegó Cristo Nos llegó la paz Porque cuando Creímos en Cristo Hicimos las paces Con Dios Amén Pero no solo eso Sino que entre más Disfruta usted A Cristo Hay más paz En usted Entre más gracia Recibimos Hay más paz Usted está Más en paz Pero si usted No recibe La abundancia De la gracia La gracia No se multiplica Que no se multiplica Usted Usted no estará En paz Ni con nosotros Ni con otros Si ve por eso Por que hay tantos Hermanos problemáticos Que ni ellos mismos Se aguantan Ellos mismos dicen Ni yo me aguanto No sé que me pasa Ni yo Ni te me acerques Así he escuchado No hombre Ni se me acerquen Porque ahorita Ni yo mismo me aguanto Entonces No hay abundancia De gracia No está disfrutando La riqueza De esa gracia Ni esa gracia Está abundando en ti Por lo tanto Ni paz hay Por eso dice Pedro Que la gracia abunde Y que la paz también Amén Sean multiplicadas Porque es importante Que De la gracia Que estamos hablando Abunde Porque eso es nuestro tema Que reinaremos En esa vida Por la abundancia De la gracia Ya usted Tiene la gracia Amén Ya no la dieron Ya llegó a nosotros Pero ahora Esa gracia Tenemos que hacerla Que se multiplique Tenemos que hacerla Que abunde Nosotros Tenemos que Disfrutar Sus riquezas Porque la gracia Es rica Es deliciosa Es disfrutable Amén Por eso Cuando usted se acerca Con una persona Agraciada Usted dice Me sentí bien Esa persona Tiene mucha gracia ¿Verdad? Porque la gracia Es disfrutable Pero cuando usted Se acerca Con una persona Que no tiene gracia Usted no disfruta eso Amén Pues no tiene gracia Eso no es disfrutable Alguien que no tiene Desgracia Es una desgracia Por eso Mucha gracia En ellos Entonces lo que va a haber Es mucho problema Amén Entonces dice Pedro Gracia y paz O sean multiplicadas Estamos aprendiendo Que esta gracia Es rica Que esta gracia Es abundante Y que se multiplica Y que se multiplica Y lo estamos viendo Aquí que Pedro Lo afirma Y dice Que la gracia Y la paz Se multipliquen Porque el El tuvo la experiencia Amén Por eso Por eso Pablo Siempre Si usted lee Pablo En cada una De sus cartas El hermanos Empieza Hablando de la gracia Y la paz Del Señor Jesucristo Este con vosotros El siempre De la gracia Pero cuando llegamos A Pedro Pedro dice Que la gracia Y la paz Se multiplique Hermano Porque el El supo Que era necesario Que se multiplicara En el Amén En segunda de Corintios Segunda de Corintios Mire que Pablo Les habla a los Corintios Para mostrarles También a ellos Que era necesaria La multiplicación De esta gracia En sus vidas Que debían de abundar En esa gracia En segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 8 Lo tiene Dice Y poderoso es Dios Léalo conmigo Para hacer Que abunden vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre Todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Aquí hay más Que abundar En gracia Pero Solamente quiero Mostrarles Que Pablo a los Corintios Les está diciendo Que Dios Hermanos Es poderoso Para hacer Que abunde En ellos Toda gracia O sea Que Dios Es suficiente Poderoso Para que Haga abundar En nosotros Esa gracia Hermanos Porque Él está deseoso De que De hacer abundar Su gracia En nosotros Porque Él desea Que la vida Reine Hermanos Que nosotros Reinemos En esa vida Entonces estamos Mirando hermanos Que 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 debemos Hacer Para que La vida Abunde La vida Se multiplique En nosotros Que debemos Hacer Ya vimos Que esa Gracia Es rica Ya miramos Que esa gracia Es Se multiplica Y es Abundante Amén Y que es necesaria Que abunde En nosotros Pero Como Como vamos A hacer Que podemos Hacer Por ejemplo Ya les Hablé acerca De lo que es La gracia Verdad Que es la gracia Pero Miramos que Esa gracia Tiene que Es rica Y que hay que Disfrutarla Y esa gracia Es abundante Y esa gracia Se multiplica Y Dios Es poderoso Para hacer Que esa gracia Que está en usted Se multiplique Abunde Amén Porque el propósito De Dios Es de que Nosotros Por esa gracia O la multiplicación O la abundancia De esa gracia Nosotros Llegamos a reinar En esa vida Nueva Amén Entonces Vuelve la pregunta Como decíamos Que debemos hacer Para que esta gracia Abunde en nosotros Dice Ernesto Practicarla Que debemos Que piensa usted Que debemos de hacer Como Como o que haría usted Para que la gracia Abunde Mantenerte en la gracia Para que abunde Practicarla Comiendo Estar en contacto Con Dios Participen Siempre disfrutando A Cristo Le voy a dar Tres clavecitas Ok Eso está correcto Pero le voy a dar Tres clavecitas Para que usted Entonces Si no diga Es que no sabía Porque acuérdese Que de aquí Para adelante Ya usted Ya sabe Ok Entonces Es un compromiso Cuando nos hablan La verdad Porque entonces Dios Tolera la ignorancia Pero no Perdona la necedad De aquí en adelante Usted va a descubrir Que como puede abundar En la gracia Número uno Podemos abundar En la gracia Acercándonos a Cristo Con fe Con fe Acercándonos a Cristo Porque Cristo Es la gracia En Cristo Está la gracia La gracia Y la verdad Vinieron por Jesucristo Amén Entonces Pero tienes que Acercarte a Cristo Con fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios O sea de que Desde el momento En que decimos Nosotros Hoy día de servicio Ahora Tiene que Venir con fe Tenemos que Venir Con fe Creyendo Que en Cristo Está la gracia Y no solamente La gracia Que está La abundancia De la gracia Las riquezas De esa gracia La multiplicación De esa gracia Y que Él es poderoso Para hacer que esa gracia Abunde Nosotros Pero debemos De acercarnos Creyendo Hermanos Diciéndole Señor Aquí estoy Y que esa gracia Sea multiplicada En mi Señor Jesús Amén Pero debemos De venir Creyendo Así como cuando Dios nos dice Cuando oren Oren Con fe Creyendo Que lo van a recibir Entonces Debemos de venir Desde el momento Que venimos aquí Hermanos Porque venimos A la reunión Porque Cristo Es el que Se reúne Aquí hermanos Todos nosotros Traemos a Cristo Y debemos De venir Con fe Nada de Con flojeritis No hermanos O con sueño No debemos De venir Con fe Voy a la reunión Porque quiero Porque quiero recibir Abundancia De la gracia Quiero disfrutar Esa gracia Esa gracia Es Cristo Quiero disfrutarte Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Creo Porque soy un hombre De fe Y creo que puedo Tocarte Y tú puedes hacer Que esa gracia Abunde en mi Pero tenemos que Acercarnos Con fe Hermanos Cuando uno se acerca Con fe Muchas cosas Pueden suceder En nosotros Pero si nos Si venimos Afanados Estás aquí Pensando No sé hermanos En que te tienes que ir Porque vas a madrugar A trabajar En que vas a pagar Un bill Que tienes esta bronca Este problema Imagínate hermano Que vas a recibir Dios hermanos Es un poco difícil Que te hagan Multiplicar Esa gracia Primero Tenemos que Acercarnos Como Dice porque En Romanos 5 2 Donde estamos ahí Porque Por quien Tenemos Porque también Tenemos entrada Por la fe A esta gracia A la cual Estamos firmes O sea que Por la fe Entramos a la gracia Y por la fe También podemos hacer Que esa gracia Se multiplique Y abunde Nosotros Número 2 ¿Cómo podemos abundar ¿Cómo podemos abundar En esa gracia? Número 2 Acercándonos A Cristo Con humildad Ya te acercaste Con fe Pero tienes que Venir con un Corazón humilde Tenemos que Acercarnos Con un Corazón humilde Para que Esa gracia Hermanos Sea impartida Una vez más En nosotros Y sea Hermanos Multiplicada O abunda Hermanos O nosotros Disfrutemos Esas riquezas De la gracia En primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Léalo conmigo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 5 ¿Lo tienen? Igualmente jóvenes Léalo conmigo Primera de Pedro 5 5 ¿Lo tienen? Igualmente jóvenes Está sujetos A los ancianos Y a todos Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad ¿Por qué? Dios resiste A los soberbios Y Da gracia A los humildes Da Gracia A los humildes A los orgullosos No le da gracia Quieres Quieres que La gracia Abunde En usted Quiere que La gracia Sea multiplicada Quiere usted Disfrutar Las riquezas De esa gracia Tiene que Acercarse Al Señor Con fe Y con un Corazón Humilde Amén Revestidos 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 De humildad Porque Dios Resiste A los soberbios ¿Y sabe quién es un soberbio? Un orgulloso Un soberbio Es uno Está enaltecido Es uno Es uno Es alguien Orgulloso Por ejemplo La humildad Cuando nosotros Nos acercamos Con humildad Eso nos hace Hacernos unos Con Dios La humildad Nos hace Hacernos unos Con Dios La El orgullo Nos hace Hacernos Uno con Satanás Si usted lee En su casa El contexto Lo va a mirar Que habla De someternos Para al final Resistir al diablo Amén Pero para someternos Se necesita Humildad Amén Entonces cuando Cuando no somos Humildes Entonces nosotros Estamos haciéndonos Uno con Satanás Para que usted Mire lo importante Hermanos Que es venir al Señor Con humildad Porque es cuando Nosotros nos acercamos A Él La humildad Nos hace someternos A Dios Nos hace acercarnos Al Señor Pero la humildad Nos aparta de Él Y nos une a Satanás Entonces Dios quiere Que nosotros Tengamos un corazón Humilde Que no sea un corazón Lleno de orgullo Un corazón Duro hermanos Por eso siempre habla De que no endurezcamos Los corazones De que no seamos Orgullosos De que entendamos Que necesitamos A Dios Yo estoy aquí Porque necesito A Dios Hermanos A veces nos preguntan ¿Y por qué tanto estudio? Porque necesitamos A Dios ¿Por qué tanta reunión? Porque necesitamos A Dios Los que no se reúnen Tal vez no necesitan Mucho a Dios Pero yo le digo Son orgullosos Hermano Necesitamos Acercarnos Al Señor Con un corazón Humilde Es entonces Hermanos Cuando Él Se imparte En nosotros Como la gracia Y esa gracia Nos hace disfrutar Su vida Nos hace Estar sumisos A Él Hermanos Oh hermanos Disfrutamos Esa vida Maravillosa Y Él Se imparte Una vez más Y esa gracia Se revoluciona En nosotros Y empieza A abundar En nosotros Amén Mire Cuando uno Viene A esta reunión Y uno Está distraído Porque esto Es muy importante Cuando uno Viene a esta reunión Y tu mente Está pensando O sea que Me estás ignorando A mí Estás en otro rollo Porque la mente Así es Es muy Es muy Libanita Si usted No tiene Cuidado Con ella Ella se le va Entonces Podemos estar aquí Pero pensando En otras cosas Eso es orgullo Y es hacerse Uno con Satanás Ok Por eso Cuando estamos aquí Debemos de estar Atentos aquí Porque eso Muestra de humildad Porque si uno Está aquí Y uno está Desatento Porque es Dios Que está hablando Pero lo está haciendo A través de mí Uno es solo canal De donde Dios Habla Porque Dios No puede Presentársele aquí Y hablarle a usted Él le va a hablar Por alguien Amén Entonces Dice que Antes hablaba Por los profetas Y de muchas maneras Pero ahora nos habla Por el Hijo Y donde está el Hijo Aquí está dentro De nosotros Amén Cristo está dentro De mí Y ahora Él les está hablando A ustedes Pero si uno Está distraído Y uno está Con su mente En otro lado Usted tiene un corazón Lleno de orgullo Como diciéndole a Dios No me interesa Tanto esa plática No necesito Tanto tu gracia No necesito Tanto la abundancia De esa gracia Eso es ser orgulloso Y exacto Es hacerte uno Con Satanás Porque tu mente Ya la pusiste En las cosas De la carne Amén No la tienes Puesta en el Espíritu Para ponerla En el Espíritu Hay que ser humildes Hay que reconocer Que necesitamos a Dios Cuando uno viene A esta reunión Uno debe de venir Señor Te necesito tanto Te necesito Como nunca Vine aquí Para tener Un encuentro Contigo Señor Habla a mi vida Señor Estoy tan necesitado De que te impartas A mi vida Y a través De la palabra Quiero disfrutarte Quiero recibirte Quiero que te me impartas Más Entonces usted se arrima Con un corazón humilde Lo que va a pasar De que Dios Le imparte más De su vida Entonces la gracia Revoluciona en usted La vida Revoluciona en usted Y usted recibe Un aumento Más de gracia En usted Mire Pero a mi Lo que me llama La atención Y se lo voy a decir Con todo el amor A los jovencitos Que están aquí Cuando habla De ser humildes Pedro Empieza Y les habla A los jóvenes Si se fijan Fíjense dice Igualmente jóvenes Están sujetos A los ancianos Esta palabra Anciano No está refiriéndose Tanto a los ancianos De la iglesia Sino a los de mayor edad Que los respeten Y dice Y todos sumisos Los unos a los otros Revestidos de humildad Revestidos ¿Sabe que Revestidos O sea que ya estás vestido Pero que te vistas Más de humildad Si ya se cree Si usted se cree humilde Pues de revistas Más de humildad Pero fíjense que Él les habla A los jóvenes ¿Por qué será? ¿Por qué dice aquí A los jóvenes? Porque la mayoría La mayoría de los jóvenes Voy a aclarar Edad No todos Pero la mayoría De los jóvenes Hermanos Son orgullosos Son orgullosos Por eso los jovencitos Aquí con todo respeto Que ustedes se merecen Deben de tener Mucho cuidado Porque El joven Es muy orgulloso No todos Pero la mayoría De ellos son jóvenes Son orgullosos Por ejemplo Cuando el joven Entra ya a los 12 años A la adolescencia Y el papá Le dice algo Hay una palabra Que todos dicen I know I know I know Eso es orgullo Eso es sentirte ya Grande Eso es sentirte superior A tu papá O a los que te dan Un consejo Miren Si alguien se enoja Cuando le llaman La atención Es cuando uno Mayor le llama La atención A un joven Ellos 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 No lo quieren Aceptar Ellos ¿Quién es? Por eso Cuando el joven Lo diga yo Bájale poquito Su teclado Bájale Humilde Pero el joven Subo más Bájale poquito El pie Sí O sea que Hermano El joven Así es Es no Creerse más Eso es ser orgulloso ¿Sabe por qué fue destronado Satanás? ¿Verdad? Por orgulloso Porque se sintió más Que Dios Es por eso Que no triunfamos En la vida cristiana Porque Nos sentimos más Que otros Por el orgullo El orgullo No nos deja someternos Unos a otros O sea que Y lo se ve Cuando nos dan órdenes Ahí se ve hermano El orgullo Que tenemos Entonces Los jovencitos Tenemos que llenarnos Como dice La palabra ahí De revestirnos De humildad Vosotros también Jovencitos Dice Revístanse De humildad Sométanse Y luego Sométanse A los viejitos Y no los van a hacer Que les peguen Un ataque Amén Ser humildes Queremos que la gracia Abunde en nosotros Queremos ser Una iglesia Donde abunda la gracia Seamos humildes Seamos sencillos Y humildes Amén Miren Yo sé que es Es duro Pero se los estoy diciendo Con gracia Con gracia A los jóvenes Porque miren Ustedes no me dejan mentir ¿Quiénes son Los que menos cantan? De verdad ¿Quiénes son los que menos cantan? Usted míre Los jóvenes son parados Aclaro No todos Pero la mayoría En las iglesias No cantan ¿Quiénes son los que más Salen y entran De un local? Los jóvenes ¿Quiénes son los que más Están platicando En una congregación? Jóvenes ¿Quiénes más son los que juegan? Jóvenes Uno que otro grandote también Para que no se sientan también Pero Dios sabe Que cuando un joven Se presta al Señor Uhhh Uhhh Cuidado hermano Cuando un joven Se deja llevar por el Señor Se vuelve una dinamita hermano Por eso que ustedes Tienen que cuidarse Y no hacerse uno Con Don Zata Sean humildes Y háganse uno Con Dios Ustedes como jóvenes Digan Señor Como joven Yo te necesito Más Que todos mis hermanos Te necesito Señor En mi juventud Te necesito Señor Usted va a escuchar Que a Pablo En Pablo Siempre habló De que La gracia Y la paz Estuviera con ellos Con todos los hermanos Pero cuando llega Hablarle a Timoteo Oh A Timoteo No le habla así A Timoteo Le dice Timoteo Que la misericordia Y la gracia Estén contigo Por eso los jóvenes No solo necesitan Gracia Necesitan La misericordia De Dios Y todos nosotros Necesitamos La misericordia Del Señor Pero ahorita Ahorita voy a llegar ahí Para que ustedes Entiendan por qué Dice a Timoteo Que la misericordia Y la gracia Estén contigo Ok Entonces Quienes son los que Hermanos Quienes Perdón Que hacer para que Esta gracia Abunde en nosotros Número uno Acercarnos a A Cristo Con fe Y número dos Acercarnos a Cristo Con humildad Y número tres Acercarnos Al trono De la gracia Acercándonos Al trono De la gracia Para recibir Más gracia Amén Número uno Con fe Número dos Con humildad Número tres Acercarnos Al trono De la gracia Mire lo que dice La palabra del Señor En Hebreos 4 16 Lo tiene Hebreos 4 16 Acercémonos Pues Léalo conmigo De una vez Dice Acercémonos Pues Confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para el Oportuno Socorro ¿Ve que También nosotros Necesitamos La misericordia Y la gracia Primero dice Para que Alcancemos Misericordia Y luego Para que También hermanos Hallemos Gracia Para el Oportuno Socorro Amén Pero Primero Primero Pregunta Acerquémonos Pues Al trono De la Gracia ¿Dónde Está ese Trono Para acercarnos a él? Si dice Que nos Acerquemos Al trono De la Gracia ¿Dónde Está ese Trono? Mire El trono El trono De Dios O el trono De la Gracia Está allá En el Tercer Cielo Donde Está sentado Dios Y donde Está sentado Cristo A la Diestra Del Padre Pero Cristo No solo Está sentado Allá Cristo También Hizo Su trono En nuestro Espíritu Ahí Está el Trono Ahí Está Cristo Y ahí Está la Gracia Hermanos Acercarnos Al trono De la Gracia Es Hermanos Volvernos A nuestro Espíritu Es Hermanos Volvernos A nuestro Espíritu Meternos En nuestro Espíritu Ocuparnos En nuestro Espíritu Porque Ahí Está La Gracia De Dios Pero No solamente Está la Gracia Está la Misericordia Del Señor Para que Nosotros Recibamos Gracia Hermanos Entonces Cuando Nosotros Dice Romanos 8 6 Ponemos La Mente En nuestro Espíritu Ahí Entramos A ese Trono Hermanos Donde Está la Gracia Donde Está la Abundancia De la Vida Cuando Nosotros Hermanos Nos Metemos Al Espíritu Tocamos El Trono De Dios Escuchen Bien Cuando Nosotros Ponemos Nuestra Mente Todo Nuestro Ser En Nuestro Espíritu Tocamos El Trono De Dios Haga De Cuenta Que Llegamos Allá Mismito Hermano Porque Dios Allá Está Sentado En Su Trono Y Cristo Está Sentado A la Diestra del Pero Se Sentó Aquí Se Intronizó En Nosotros Para Reinar En Nuestras Vidas Y Para Que Nosotros Reinemos En Esa Vida Gloria al Señor Amén Entonces Acercarnos Al Trono Es Meternos En El Espíritu Es Meternos En Nuestro Espíritu Porque Ahí Está Cristo Amén Entonces Hermanos Debemos Acercarnos A Ese Trono De La Gracia En Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 22 El Señor Jesucristo Esté Con Tu Espíritu Dice Si ve Donde Está El Trono El Señor Jesucristo Esté Con Tu Espíritu La La Gracia Sea Con Vosotros Amén Ahí Está El Trono De La Gracia Para Que Nosotros Recibamos La Abundancia De La Gracia O Disfrutemos Las Riquezas O Se Multiplique La Gracia En Nosotros Hay Tres Claves Que Debemos De Hacer Hay Más Pero Solamente Les Puse Tres Una Debemos De Ser Gente De Fe Acercarnos A Cristo Con Fe Y Número Dos Tenemos Que Ser Humildes Y Número Tres Tenemos Que Acercarnos Al Trono De La Gracia Es decir Meternos A Nuestro Espíritu Ahí Usted Va A Encontrar La Gracia Y La Misericordia Porque Nosotros Necesitamos Misericordia Primero Que Dios Tenga Misericordia Y Cuando Dios Tiene Misericordia De Nosotros Nos Da De Su Gracia Para El Oportuno Socorro Mire Hermanos Esto Es Tremendo Ustedes Van A Recordar O Ya Han Escuchado Como Como Hermanos En Los Evangelios Nos Nos Se Nos Presentan Aquellos Enfermos Aquellos Hermanos Paralíticos Aquellos Cojos Aquellos Ciegos Hermanos Que Estaban Necesitados Estaban Necesitados Reconocían Su Necesidad Muchos De Hermanos Ya Estaban Alejados De La Gente Porque No Tenían Lucha Eran Inmundos Hermanos Pero Miramos Como Ellos Reconocían Su Necesidad Y Cuando Miraban Pasar Al Señor Jesucristo Escuchaban Que Iba Por Ahí Ellos No Les Importaba Ellos Corrían Hermanos Y Le Gritaban Porque No Podían Acercarse Le Gritaban Jesús Hijo De David Que Le Decían Ten Misericordia Porque Necesitamos Misericordia Cuando Tú Te Te Acerques Hacia El Trono De La Gracia Primero Necesitamos Misericordia Hermanos Ahí Está La Misericordia Pero Ahí Está La Gracia Hermanos La Misericordia Va Más Allá De La Gracia Hermanos La Misericordia Es Importante Cuando Dios Tiene Misericordia De Ti Entonces Hermanos Ahí Está La Gracia El Favor El Regalo De Dios Ten Misericordia De Nosotros Y Jesús Se Acercaba Y Le Decía Sánanos Jesús Sánanos Ayúdanos Y Entonces Dios O Jesús Tenía Misericordia Y Entonces Se Miraba La Gracia Derramada En Sus Vidas Hermanos Y Entonces Entraban Ellos En Un Disfrute De Su Sanidad Y Muchos De Ellos En El Disfrute De Sus Salvaciones Hermanos Ya No Solo Hermanos Estaban Contentos Por La Sanidad Sino Que Estaban Contentos Por Haber Hermanos Experimentado Ese Cristo Maravilloso Y Ellos Daban Testimonio De Ese Cristo Y De Esa Gracia Hermanos Y De Esa Misericordia Que Había Tenido Por Eso Hermanos Cuando Nosotros Vengamos Aquí También Debemos De Venir Diciéndole Señor Jesús Ten Misericordia De Mi Y Dios Tiene Misericordia De Tí Hermanos Y Él Puede Hacer Que Su Gracia Abunde En Nosotros Pero Número Uno Venga Con Fe Número Dos Venga Con Humildad Y Número Tres Hacer Que Sea Cristo Hermanos Hacia El Trono De La Gracia En Su Espíritu Porque Ahí Está La Vida De Él Hermanos Y Pidamos Misericordia Y Entonces Miraremos La Gracia De Dios Hermanos En Nuestras Vidas Operando A Nuestro Favor Impartiéndonos Más Y Entonces Disfrutaremos Esas Riquezas Hermanos De Su Gracia Que Hace Esa Abundancia De La Gracia Ya se Me Fue El Tiempo Quiero Quedarme Aquí Pero Quiero Que No Nos Vayamos Nada Más Hermanos Llenándonos De Información Que Ahora Nosotros En Esta Tarde En Esta Noche Nosotros Experimentemos Un Poco Más De Esa Gracia Porque Poderoso Es Dios Para Hacer Que En Vosotros También Hermanos Aquí Abunde La Gracia Que En Nosotros Abunde Esa Gracia Que Sea Multiplicada Y Que Usted Disfrute Las Riquezas Hermanos Entender La Gracia No Hay Como Cada Uno De Ustedes La Experimente Ni La Viva Es Mejor Hermanos Así Solo Usted La Va Entender Se Meta Ella Y La Está Experimentando La Está Viviendo Y Sienta Que Está En Usted Multiplicando Es De La Única Manera O Es De La Mejor Forma De Entender Lo Que Es La Gracia Puedo Yo Estarles Hermanos Hablando Una Y Otra Vez De Lo Que Es La Gracia Pero Si No Te Metes En Ella Tú No Vas A Esperimentar Ni A Saber En Realidad Lo Que Es La Gracia La Gracia Es Mejor Entenderla Cuando Las Has Experimentado La Estás Viviendo Hermanos Cómo Vas A Conocer Que Aquella Persona Tiene Gracia Cuando No La Tratas Pero Si Quieres Saber Si Esa Persona Tiene O No Tiene Gracia Acércate A Ella Trátala Relacionate Con Ella Y Vas A Saber Lo Que Es La Gracia Que Veas Que Él Tiene Gracia Abundancia De Gracia Entonces Vas A Conocer Lo Que Es La Gracia Cuando Lo Experimentes A Cristo Cuando Lo Estés Viviendo Cuando Estés Con Él Disfrutándolo Entonces Vas A Decir Hermano Yo Sé Lo Vuélvete Al Espíritu Hermano Y Entonces Dile Al Señor Señor Ten Misericordia De Mí Señor Te Necesito Tanto Señor Jesús Soy El Hombre Más Necesitado En Este Universo Ten Misericordia De Mí Señor Quiero Tocarte Señor Quiero Palparte Señor Jesús Así Como Aquella Mujer Que Estaba Con Flujo De Sangre Por Bastantes Años Hermanos Que Ella Había gastado Todo Su Dinero Y Escuchó Que Pasaba El Señor Jesús Y Creyó Que Si Tan Solo Lo Tocaba Ella Podía Recibir La Misericordia La Sanidad Del Milagro Y La Vida De Dios Y Ella Como Pudo Se Esforzó Hermanos Creyendo Y Ella Tocó Al Señor Jesús Dios Quiere Que Lo Toquemos Que Nos Acerquemos A Él Creyendo Que En Él Está La Él Está El Disfrute Pero Necesitas Hermanos Creer Necesitas Ser Humilde Y Decirle Señor Reconozco Y Me Quiero Hacer Uno Contigo Reconozco Mi Necesidad Tan Grande Y De Acercarte Y Decirle Tú Eres Tú Eres Señor Jesús La Gracia Tú Eres El Trono De Esa Gracia En Ti Está La Gracia Señor Abre Tu Boca Hermano Abre Tu Boca Y Dile Señor Jesús Aquí Estoy Señor Jesús Quiero Experimentarte Como La Vida Señor Jesús Abre Tu Boca Hermano Y Disfruta El Señor Porque Él Es Real Esta Gracia Es Abundante Porque Es Viva Hermanos Porque Es Real Porque Es Verdadera Por Eso Se Multiplica Por Eso Es Abundante Por Eso Es Rica Porque Es Una Gracia Viva Porque Es Cristo Mismo En Nosotros Como El Espíritu Moviéndose Nuestro Ser Aquí Estamos Jesús Muévete En Mi Señor Jesús Muévete En Mi Señor Jesús Vamos A cantar Ese Canto Que Dice Espíritu De Dios Muévete En Mi Toca Mi Mente Toca Mi Corazón Toca Todo Mi Ser Oh Hermano La Gracia Está Aquí Entre Nosotros La Gracia Está Muy Cerquita De Ti Hermano Déjala Que Revolucione En Ti Hermano Entre Entre Más Abierto Estés Más Abundante Gracia Recibes Entre Más Cerrado Estés Menos Abundancia De Gracia Recibirás Quieres Recibir Gracia Hermanos Abre Tu Corazón Quieres Recibir Gracia Ábrete A Dios Ábrete Al Señor Dígale Señor Me Disfrutarte A Ti Señor Como La Gracia Porque Tu Gracia Es Rica Señor Aquí Estamos Necesitados De Ti Señor Te Necesitamos Jesús Abra Tu Boca Y Dígale Te Necesito Señor Es Necesario Acercarnos Con Humildad Ser Humildes Con El Señor Te Necesitamos Jesús Espíritu De Dios Llena Mi Ser Llena Tu Santo Poder Díselo Espíritu De Dios Llena Llena Señor Llena Llena De Tu Santo Poder Dile Llena 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 Oh, lléname, lléname de ti, oh, diga el Señor Oh, lléname de tu santo poder otra vez Dile al Señor, necesito ser lleno otra vez, Señor Lléname de nuevo, Señor Jesús Lléname vida, Señor Jesús Oh, sí, Señor Espíritu de Dios, lléname, lléname de tu santo poder Díselo a tu hermano Dile al Señor, lléname de tu santo poder otra vez Dile lléname, lléname de tu santo poder otra vez Oh, Señor, lléname de tu santo poder otra vez Oh, lléname de tu santo poder otra vez Dile al Señor, lléname de tu santo poder otra vez Llena nuestras vidas Jesús Te necesitamos Jesús Haz que abunde Señor esa gracia en nosotros Haz que abunde Señor esa gracia en nosotros Tú eres poderoso Jesús Para hacer que esa gracia abunde en nosotros Pero necesitamos más fe Señor Necesitamos más humildad Necesitamos decidirnos Señor Y acercarnos a ese trono de la gracia Necesitamos abrirnos a ti Señor Porque si no nos abrimos No podemos recibir más Entre más nos abrimos Más gracia podemos recibir Que nuestras vidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video